Bueno, bueno mi gente, aquí andamos con otro contenido más de aquí, el canal de Lucy y Henry ACV Así que miren, se espera un evento mañana, mañana sábado a las 3 de la tarde aquí en el parque barrio Sí Así que miren, aquí están los preparativos ahorita Así que va a haber Va a haber gran, gran evento aquí En el parque aquí barrio Mañana a partir de las 3 Ajá, mañana a partir de las 3 Mañana a partir de las 3 de la tarde La banda de El Salvador La banda de paz de El Salvador Ajá, y otros más, vea, porque todo esto Tantas cosas que están poniendo ahí Sí, la verdad que sí, miren cómo está, vea, ahí el escenario Así que aquí está ahorita, ahí están con todo trabajando ahorita Y me imagino que van a trabajar día y noche porque para mañana es el evento Así que ahí están poniendo ahorita las arimas, ahí La verdad que va a estar bonito, eso lo vea Sí, va a estar bonito entonces mañana Bueno mi gente, aquí dejamos este contenido para todos ustedes Miren cómo está el ambiente aquí ahorita Aquí en el parque barrio Bueno, de Tellar están comenzando a trabajar Porque supuestamente eso va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde Y ya desde ayer están trabajando O sea que llevan casi 3 días para montar todo el escenario Sí, porque ahora me imagino que van a trabajar hasta la noche Porque mañana tienen que tener listo ya digamos tipo Muy tarde hasta las 11, digo yo, 11 de la mañana Ajá, de ahí para acá tiene que estar todo listo para ya estar el evento ahí Ajá Así que bueno mi gente, ahí pueden venir mañana Aquí los de que viven en El Salvador Pueden venir mañana a ver este evento tan esperado aquí en El Salvador Y ya han pasado las letras, miren El Salvador Allá están las letras Vídeos pues pueden hacer Cabal La gente busca esas letras Para tomarse fotos Sí Cabal, para tomarse fotos Miren Don Jorge Desde allá nos están cerrando ¿Dónde? Ahí está ¿De dónde está? Ah sí, allá está el Don Jorge y Delia Vamos a enfocar Ah, está sentado el señor Ahí pasa horas y horas y horas haciendo el en vivo La verdad que La verdad que es un trabajo bastante estresante Andar grabando más que uno A veces le toca grabar gente Que no quiere ser grabada si no le da dinero a uno Y uno no tiene dinero para darle La verdad mi gente a veces así como lo escuchan A veces no andamos nada nosotros Pero ni para un agua Ajá, pero como las críticas siempre están Así que bueno, es mi modo Hay que sigan las críticas Hay que sigan En todos modos Eso no nos va a parar de seguir adelante Ajá No sé, vamos a seguir adelante Así es Así que nosotros ahí Bueno, la gente que los quiere apoyar Que los apoye Y las que no, bueno Que sigan en su camino siempre Porque nosotros no los vamos a detener Por nada Siempre vamos a estar siguiendo ahí Haciendo contenido Para toda esa gente Que siempre lo apoyan a nosotros Les regalan un like Y los regalan Un buen comentario también Así es Así es que para toda esa gente Y para la que no No somos de su agrado También muchas bendiciones Acuérdense que Dios Nos quiere a todos por igual Así es Así que bueno Aquí dejamos este video Mi gente linda Para todos ustedes Aquí el canal de LucyRCV Así que compartan Denle like Y suscriban Así que el canal Que no está suscrito Así que mañana Esperen el gran evento Aquí en el parque barrio Bendiciones para todos Gracias a 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 todos